Hace unos días en el programa Esto No Es Radio, uno de los mejores contenidos que hay aquí en YouTube es ese programa, señores. La pastora Yesenia Tain fue confrontada por el Kraken, el líder, Ramón Tolentino, sobre diversos temas sobre la iglesia, diversos problemas sobre la iglesia. Las irregularidades en cuanto a la iglesia y el tema del lavado de activos. Yo quiero hablar algo sobre eso. El programa Esto No Es Radio, para mí es uno de los mejores contenidos, señores, que hay en YouTube. Un contenido muy creativo, muy bueno, de mucho interés y sobre todo muy educativo. Cada uno de los integrantes del programa agrega un valor bien interesante a todo el contenido. A mí en lo personal no me gustan los contenidos sobre farándulas, de que fulano, me engano. A mí no me gusta ese tipo de contenido. Esa parte la odvio, la odvio, no sé cómo que se dice bien, como sea. Pero en sentido general, ese contenido sobre los países, los martes conspirativos, en estos días hicieron como una novela. O sea, es un programa muy bueno, de verdad. A mí me gusta bastante, yo lo consumo bastante, exceptuando obviamente el tema de las farándulas. Bendiciones para nuestro hermano en la fe, Ariel Santana, nuestro hermano en la fe. Esperamos que Dios le dé mucha salud, seguimos orando por él. Yo estuve orando por él cuando tuvo su proceso de enfermedad. No se lo comuniqué porque se iba a ver medio, no sé, sentí como que se iba a ver medio rarito. Pero estuve orando por él y seguimos orando por él para que Dios nos le dé mucha salud. Lo necesitamos vivos. Personas que hacen tan buen contenido, lo necesitamos vivos, señores. ¿Y cómo es posible que Dios no nos puede tratar si a nosotros? Si gente que hace mal contenido, como un jovencito ahí que tiene nombre de signo zodiacal, hace tan mal contenido, siguen respirando y tirando para adelante. Ariel Santana tiene que seguir respirando también y tirando para adelante. Eso no es lo loco. Le hicieron una invitación en ese programa a la pastora Yesenia Ten. Debo de confesar que yo no soy muy seguidor de las prédicas de la pastora Yesenia. No son tanto así como de mi agrado. Creo que ciertas posturas que ella expresa, ciertas interpretaciones que ella le da a la Biblia, no son las más correctas, y ciertas posturas que ella expresa rayan un poquito en el feminismo. Por eso, tal vez no soy tan seguidor de ella como pastora, como ministra, pero sí soy seguidor de su persona y de lo que ella ha proyectado a la sociedad como una líder de una comunidad de fe. Ahí la admiro y la respeto. Solamente la vi una sola vez. Recuerdo que la vi en el 2017. El primero de enero del 2017. Ella tenía un predicador invitado amigo mío. Yo lo estaba acompañando. Y recuerdo que estreché su mano. Y esa mujer, una humildad tremenda, una personalidad imponente. Una gente, una gente. Es una pastora. Sí, esa mujer ahí, digna de admirar. Y no fue menos. Ella nos representó muy bien en ese video. Creo que nos representó. Supo responder. Supo meter a Dios en el asunto. No se dejó guiar de los temas amarillistas que son los que producen Love You. Sino que supo poner a Cristo en el centro de todo el contenido. Y eso amerita una felicitación para la pastora Yesenia. En un momento determinado. Yo presiento que tal vez Ariel se cohibió un poquito de hacer algunas preguntas que tal vez él quería hacer. Pero Tolentino no se puede cohibir porque para eso está ahí. El Kraken. El líder. Y Tolentino, les invito a ver ese video. Está ahí en el canal de Esto no es radio. Tolentino hace un cuestionamiento, hace dos cuestionamientos en uno. Número uno, habla sobre el desorden en el tema de las iglesias. Sobre lo ligero que es ser un líder de una iglesia evangélica en este tiempo. O sea, cualquiera puede decir que es pastor y ya es pastor. No, y el tema de que no hay como una organización en tema. No hay un organismo que regule quién es pastor y quién no. Sino que cualquier persona puede venir y decir que es pastor. Y muchas veces que sí ha pasado y sigue pasando. Son casos menores. La verdad que son una minoría, pero la gente le gusta hacer ruido con eso. El tema de las iglesias que se prestan para el lavado de activos. Es un tema que se le ha dado mucho énfasis en nuestra sociedad y se le va a seguir dando énfasis. Va a haber una persecución más abierta. Número uno, porque las iglesias, no es menos cierto que hay iglesias que tal vez han participado en eso. Aunque sean una minoría, hacen más escándalos. Y número dos, eso distrae a las verdaderas instituciones que sí sirven para hacer eso. Para lavar activos. Y que lo hacen de forma más recurrente. Más recurrente. No lo digo por nada. No lo digo por nada. Pero a mí me sorprende ver la cantidad de restaurantes que hay en el Gran Santo Domingo. Y todos los días hay uno nuevo. Y me encanta porque a mí me gustan los restaurantes. El que me sigue en Instagram sabe que a mí me gustan los restaurantes. Y me llama la atención cuál es el perfil del tipo de personas que están abriendo nuevos restaurantes. Normalmente son personas ligadas a actividades lícitas. No actividades ilícitas. Porque tienen puestos de función para el gobierno y para muchas cosas. Entonces, bueno. El tema aquí es la confrontación que le hizo Tolentino. Tolentino de forma muy enérgica. Se queja de que muchos pastores hacen silencio cuando suenan estos temas de escándalos sobre iglesias que lavan dinero. Déjeme darle la opinión de un cristiano. Mire, es una realidad que en nuestra comunidad hay un problema, hay un problema de codicia fuerte en el liderazgo. No es menos cierto. Sí, hay un problema serio que nosotros como cristianos debemos trabajar. Hay un problema de codicia serio. Eso fue Sócrates que está por ahí. Serio que nosotros debemos de lidiar con eso y debemos de buscarle una solución. La Biblia habla de diferentes puntos que el rendir culto al dinero es pecaminoso. La Biblia lo llama la raíz de todo mal. Ciertamente necesitamos nosotros como comunidad manejar eso. Porque sí hay un problema. Eso no significa que haya una gran cantidad de iglesias lavando dinero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es posible de que sí esté pasando, pero tiene que ser en una minoría. No creo que nuestro pueblo diga que esté tan corrompido. Y sabemos que se usa más el nombre de las iglesias porque es más amarillista. Llama más la atención. Pasó un caso con una persona que lideraba una iglesia y todo lo que sonaba era la pastora, 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 esto, aquello, lo otro. Porque eso genera morbo y le genera movimiento a las plataformas de comunicación. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo otro es el tema de la regulación. Sí, es cierto. Y la pastora dio una respuesta aceptable, pero no del 100% convincente. Cuando dice, es que hay un tema del llamado. Sí, hay un tema del llamado, pero en la Biblia nosotros vemos que a cada persona que Dios llama, la capacita. Hemos tenido algunos problemas técnicos, señores, perdónenos. Le decía que Dios, Dios capacita. Dios capacita a los que llama. Eso es algo que usted lo ve continuamente en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo estuvo prendiendo a los pies de Gamaliel, no se imaginaba que él se iba a convertir en el instrumento de Dios para llevarle el evangelio del Mesías a los gentiles. Y si Pablo no hubiera tenido la erudicción que tenía, el manejo que tenía en la Torá, en las escrituras, Pablo no hubiera podido ser el apóstol que fue. No hubiera podido marcar la historia como la marcó. Moisés, si Moisés no hubiera manejado los conocimientos que manejaba, si Moisés no hubiera tenido ese tiempo en el desierto, si Moisés no hubiera aprendido de los egipcios cómo administrar ciertas jurisprudencias de un pueblo, y no hubiera tenido ese tiempo en el desierto donde aprendió a pastorear, Moisés no hubiera sido el líder que fue y no hubiera podido pasarle esa batuta a Josué que le dio continuidad a la obra de salvación que Dios estaba haciendo con el pueblo en ese momento cuando lo sacó de Egipto. Cuando nosotros vemos a una persona llamada por Dios, vemos a una persona que previamente fue capacitada por Dios, y el problema que tenemos es que ahora cualquiera es pastor sin ningún mérito. En estos días, perdónenme que lo mencione, hay un tipo ahí que está pagando publicidad para que salgan unos videos, un irresponsable, un charlatán, un tipo sumamente vulgar, hablando sandeces y hablando mal de pastores, de la iglesia, y usando palabras muy fuera de lugar, malas palabras como nosotros le llamamos, y ese tipo dice que es pastor, y ahí dice que es pastor, y tú buscas su iglesia, y no tiene iglesia, y él dice que es pastor, o sea, ya no hay respeto, ya se le perdió un respeto al asunto del pastorado y del ministerio. Antes la gente, como entendía que el ministerio necesitaba una preparación, le temía la preparación, y le oía al ministerio. Antes se veía eso, que la gente le oía al ministerio. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, quiere ser profeta, quiere ser apóstol, ahora todo el mundo quiere lanzarse. Entonces, familia, yo sí propongo y creo que, y a esto no le va a gustar a muchos líderes, el Estado debe de, debe de ejercer un poquito de presión sobre nuestra comunidad, el Estado Dominicano. Porque no es posible que en una calle, en un callejón de cualquier barrio, hayan cuatro y cinco iglesias, eso no está bien. De personas que están guiando la vida, de muchísimas familias, personas sin educación, sin ningún tipo de filtro, posiblemente con un montón de problemas emocionales, y guían a esas personas con toda esa problemática. Y nosotros vemos, o sea, hay un abuso psicológico de muchos líderes religiosos, y ese abuso psicológico viene de líderes religiosos sin educación, que no es el caso de la pastora. Ella no lo quiso decir ahí, pero la pastora Yesenia es una mujer muy preparada en cuanto a los estudios seculares. Esa mujer tiene como cinco licenciaturas, es una mujer muy preparada, y ella humildemente no lo quiso reconocer ahí. Pero ciertamente ella es una mujer preparada, y así deberían de ser los líderes y los pastores. Hombres preparados, hombres con una profesión. Cada maestro en la Biblia tenía una profesión, cada hombre de Dios en la Biblia tenía que tener una profesión. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ese tipo de cosas, si el Estado implanta leyes que exijan a nuestra comunidad la preparación de los ministros, que tengan algún tipo de preparación. Sí, Dios me llamó, pero ¿qué? Al que Dios llama, Dios lo prepara. Y Dios crea las circunstancias para que tú puedas prepararte. ¿Me entiendes? Ah, no se lee, no se escribe. Para eso hace mucho que encontramos soluciones. Así que creo que el mismo Estado puede ejercer cierto nivel de presión para que haya un poquito de regulamiento con ese tipo de temas. Era lo que quería decir. Suscríbete a este canal, mantente activo a todo este contenido. Dios te bendiga, Dios te guarde. De tu hermano Félix Aquino. Bendición. Bendición. Bendición.